El hecho de hacer esta rueda de prensa es como consecuencia de las llamadas de teléfono y la personación en el día de ayer y de esta mañana temprano de una serie de vecinos de la torre número 2 de la calle Blasco Ibáñez, del polígono de Rayanes. Nosotros desde Focua queremos denunciar la situación que se ha producido en este bloque en cuanto a que había una situación que veníamos tratando con la empresa de electricidad endesa. Como sabéis, esto también luego tiene su situación extraña para muchas personas que no conocen la manera que funciona hoy día la empresa de energía eléctrica, ya que hay una empresa endesa comercializadora que es la que cobra las facturas y luego está en esa distribución que es la que ha producido la incidencia en este bloque. Nosotros queremos comentar y decir que efectivamente en enero, el día 20 de enero del año pasado, 2014, se produjo un incendio en este bloque y ardieron los contadores. Ardieron toda la parte de donde están los contadores. Aquello dio lugar que, bueno, interviniera porque el edificio, como es de la Junta de Andalucía, Consejería de Vivienda, tenía que intervenir la Junta de Andalucía y la situación a la que se llegó era que, como consecuencia de este incendio, los cuadros de los contadores, el edificio, pues que de alguna manera, como eran propiedad todo esto de la Junta de Andalucía, de acuerdo con la compañía de distribución endesa, decidieron que Endesa pusiera a todos los contadores. Eso fue lo que se pusieron a hacer, pero lo que sí también acordaron fue con la Endesa que les conectaran inmediatamente a todos los vecinos de este bloque y que luego ya se llegaría a la situación de cuál sería la lectura. Esto se produce así, pero durante todo un proceso de tiempo bastante amplio, hasta el mes de septiembre, no llegaron a ponerle a los vecinos los contadores, no entendían la gente por qué no iban y ponían en esa distribución los contadores. A partir de la fecha del mes de septiembre, cuando reciben los vecinos las facturas, empiezan a ver que hay unas facturaciones muy elevadas que no se correspondían nunca con el consumo que ellos venían manteniendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no entendían la situación que se producía aquí. Se pusieron de nuevo en contacto con la Consejería de Vivienda para intentar llegar a la solución, nos llamaron a nosotros a Facua y vinieron todos los vecinos que tenían problemas, que son todos estos, como veis, los expedientes que nosotros desde Facua hemos iniciado y aquí está desde la propia Asociación de Vecinos, que en ese bloque tiene allí su contador, desde la presidenta, Francisca Malpica Morales, que tenemos aquí su teléfono, que esta mañana hemos estado hablando con la mujer esta. Y, claro, en septiembre, pues cuando empiezan a llegar estas facturas, pero la facturación que le hacen es como si hubiesen hecho ellos el enganche ilegal. Estos vecinos del bloque, cuando le facturan, le están facturando por haber conectado la energía eléctrica para su vivienda como si fuese ilegal. Eso no es así, claro, porque lógicamente ya se habían producido una serie de reuniones entre la Consejería de Vivienda, Endesa y la propia Asociación de Vecinos, en la que lo que le decían era que le iban a facturar de acuerdo a un consumo estimado de periodo, que eso es lo que dice la ley. Cuando nosotros, una compañía de energía eléctrica, se tira un año sin facturarnos, pues luego lo que hacen es que no hacen, con los años anteriores, con dos años anteriores, no hacen una media y no facturan por esa media. Sin embargo, aquí lo que le han producido la facturación a partir de octubre-noviembre, cuando empiezan a llegar a estos vecinos, pues le viene una factura de 1.000 euros, 1.500 euros, claro, porque han entendido Endesa distribución y Endesa comercial que lo que han conectado los vecinos ilegalmente, irregularmente, a estos contadores. Esto no es real y a partir de ahí, pues vienen a nosotros, a Facua, nos llaman José Luis Rodríguez, que es de la Consejería de Vivienda, para que junto con el presidente de la Asociación de Vecinos de Arrayanes, interviniéramos para dirigirle las reclamaciones a Endesa. Nosotros hemos estado en contacto desde Facua con esta empresa, con la empresa de distribución, de tal manera que tenemos, bueno, los correos electrónicos en los que el propio responsable de empresa de distribución nos decía que, bueno, que no nos preocuparan los vecinos, que como teníamos esos expedientes y ellos ya tenían conocimiento de ellos, que iban a volver a refacturar en función de lo que dice la ley. Es decir, te vuelvo a hacer un broteo, pero como hemos tenido reuniones anteriores, quitamos de que habéis conectado vosotros por vuestra propia cuenta o habéis conectado sin tener conocimiento Endesa. Por lo tanto, ahí se produce la irregularidad por parte de Endesa, en cuanto que quieren sancionar a los vecinos con esa conexión irregular, con esa conexión ilegal, cuando esto no es real. Nosotros le enviamos todo esto, y estamos en contacto permanente, mi compañero que lleva todo este asunto de energía eléctrica, con la persona responsable de la provincia de Jaén, y determinan que, bueno, que van a hacer una nueva refacturación, teniendo en cuenta lo que dice la ley. Y, además, como ha habido casi un periodo de un año, desde enero a diciembre, como no ha habido una facturación correcta, pues que van a ver cuáles son los estados en que en el año 2013, por ejemplo, y 2012 habían ido facturándole a la compañía para hacer una media, y eso es lo que dice la ley, que tienen que cobrarle. Bueno, en esa estábamos cuando, en el día de ayer, los vecinos empiezan a venir por aquí, por nuestra oficina de Facua, a comentarnos y a decirnos que le han cortado la luz ayer por la mañana, desde por la mañana temprano, empezaron a venir, luego esta mañana también han estado otros vecinos, el propio presidente de la asociación de vecinos, que no ha podido venir y estar aquí con nosotros esta mañana, porque él está trabajando, y yo mismo esta mañana he dicho, él quería venir, y yo he sido el que le he dicho, oye, yo creo que no debe de venir, no vaya a ser que tu empresa tome represalias contigo por abandonar el puesto de trabajo. ¿Qué ocurre? Pues que le cortan la luz, y le cortan la luz a todos estos vecinos de una manera irregular. Nosotros queremos denunciar esto, y posiblemente, si lo consultamos a lo largo de esta mañana, con el Gabinete Euscrílico de Facua, lo llevemos el asunto a la Fiscalía. ¿Por qué lo podemos llevar a la Fiscalía? Pues porque se ha producido una irregularidad, teniendo en cuenta que, como he comentado, se habían llegado a un acuerdo para facturar de acuerdo a lo que dice la ley, y no lo que había hecho Endesa, de una manera tratarlos como que ellos se habían conectado ilegalmente en su contador. Esa es la situación que se ha producido. Luego hay que tener en cuenta en la fecha que Endesa Distribución, es Endesa Distribución, como antes explicaba, no es Endesa Comercial que es la que se dedica a cobrarnos, Endesa Distribución ha sido la que, de alguna manera, posiblemente no haya habido un buen entendimiento entre Endesa Comercial y Endesa Distribución, y Endesa Distribución en el mes de enero, el día 1 de febrero, es la que da la orden de que le corten a las personas el suministro eléctrico. Todos sabemos, en Linares, y en la provincia de Jaén, y en cualquier sitio, el frío que está haciendo. Hace un frío enorme, imaginemos, todos que tenemos familia, que llegamos a nuestra casa, pues que no tienes luz, que no te está funcionando el frigorífico, que los alimentos que tienes allí se te pueden deteriorar y se te pueden estropear. Había gente aquí que estaba llorando, que ayer por la mañana, que esto era un cuadro de pena, de una verdadera vergüenza, la situación que se le estaba produciendo a toda esta familia del bloque este de Blasco y Bañez, como he comentado, en el bloque número 4. Nosotros, nuestra intención de denuncia es porque queremos que los ciudadanos, de alguna manera, pues que tengan en cuenta que estas situaciones regulares no las podemos dejar pasar. No podemos seguir en el frío este que hace, en nuestra ciudad de Linares, y que se produzca la situación de esta manera. Por lo tanto, entendemos que posiblemente tengamos que llevar el asunto hasta la fiscalía para que intervengan las autoridades competentes, porque las autoridades políticas de nuestro país, de la Junta de Andalucía, han intervenido en la situación. Pero ahora se produce una anomalía muy grave y también tendemos con esta denuncia que salgaremos a llegar a las autoridades políticas para que intervengan. Y si es necesario, pues que a esta empresa de energía eléctrica sean sancionadas, porque no pueden atestar contra los ciudadanos. Esto es, imaginaros, que todos aquellos que lo vayan a leer y ver lo que estamos comentando aquí con vosotros, que se lo vayan a hacer llegar a los ciudadanos de Linares y la provincia, que una situación de este tipo es más que lamentable. Bueno, los que tengan niños pequeños, pues imaginaros, como decían ayer, que es que lo estaban acostando, posiblemente ayer tarde, a las 6, a las 7 de la tarde, para que no pasaran frío los chiquillos. Pero es que los mayores, pues lógicamente, esta mañana cuando estaba hablando con ellos, con la presidenta del bloque, me estaba diciendo que estaba acostada porque era de las 9 y pico de la mañana y que a dónde iba con el frío que estaba haciendo en su casa y que no podía hacer nada porque no tenía energía eléctrica. Bueno, y esas son las denuncias que queremos hacer en cuanto a las prácticas regulares que en este caso ha cometido Endesa distribución. Puede ser que haya habido un mal entendimiento entre Endesa comercial y Endesa distribución, pero nosotros entendemos que los seres humanos que trabajan en esta empresa se tienen que entender y no da lugar a que se produzcan estas situaciones y que entre ellos intervengan y que para eso hay una asociación de vecinos. Es que sería conveniente que este tipo de empresa tengan en cuenta de que a veces cuando estamos solicitando los ciudadanos que queremos participar, tenemos unos medios de participación que son las asociaciones de consumidores y al mismo tiempo son las asociaciones de vecinos y que antes de que hubieran dado el paso de cortarle del todo la energía eléctrica a estos vecinos que se hubieran puesto en contacto con estos, con Facua o con la asociación de vecinos para intentar solucionar en todo caso si es que había algún problema que en este caso es que no lo había para intentar solucionar y ver la vía de solución antes de cortar la energía eléctrica a estos vecinos de Linares.